El movimiento renovador sandinista está en contra de la propuesta que ha hecho el gobierno de amnistía ante la mesa de negociación con la Alianza Cívica, dijo la presidenta del MRS, Suyem Barahona. Señalamos que son crímenes de lesa humanidad los que se han cometido en Nicaragua. Así lo ha registrado el grupo interdisciplinario de la CIDH. El mundo entero ha constatado los crímenes de lesa humanidad que se han cometido y ha condenado a Daniel Ortega y al régimen de los Ortega Murillo y ha responsabilizado de esos crímenes. Hay suficiente evidencia para que jamás pueda haber impunidad en Nicaragua. Ortega podrá pretender una ley de amnistía, pero en este país habrá democracia, en este país habrá un cambio y habrán poderes del Estado independientes y se logrará juzgar a cada uno de esos criminales. Pero independientemente de lo que podamos hacer a nivel interno, existe la justicia universal y a cualquier país en donde vayan estarán amenazados de enfrentar la justicia quienes han cometido crímenes de lesa humanidad. Suyem Barahona además se refirió al apoyo que recibió Nicaragua en defensa de los derechos humanos en el examen periódico universal de Naciones Unidas. El mundo entero condena al Estado de Nicaragua como un Estado que está violando los derechos humanos. En este mes de mayo seguimos demandando justicia, nunca más impunidad, seguimos demandando libertad, nos unimos al dolor de las familias de cada uno de los asesinados y de los presos y presas políticas, seguimos demandando libertad, nunca más, nunca más impunidad, justicia y libertad sigue siendo nuestra demanda y no vamos a claudicar hasta lograrlo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.